Bueno, a ver cómo nos va con la presentación de Dart. Aquí le ponemos play. Nos dice, ah sí, la presentación, full screen. Start presentation. Bueno, ¿alguien sabe qué es Dart? Nadie sabe qué es Dart más o menos, por ahí. Bueno, Dart es un proyecto que empezó Google, según yo, ¿no? Lo que leía ahorita, sería bueno leer la página oficial. Ahorita les voy a pasar el link. Pero es un proyecto que empezó Google porque quieren suplir a JavaScript. ¿Por qué? Porque yo creo a más personas que solo a mí nos cae regordo JavaScript. Se nos hace un lenguaje horrible, súper mal hecho. Y tiene una historia muy curiosa. Si no la conocen, búsquenla. Van a ver que se llama ECMAScript en realidad. Y le pusieron JavaScript nomás por marketing. Y pues el creador de ECMAScript. No sé, a mí nunca me gustó el lenguaje. Y parece que Google tampoco. Creen que se puede hacer mejor. Últimamente se ha hecho muy popular. Pero pues eso no quita que Google ya lleva como dos años, yo creo, con este proyecto de Dart. Lo que quieren hacer es crear el lenguaje para que puedas usar una alternativa a JavaScript. Pero su meta es que lo incluyan todos los navegadores. Por lo pronto, Dart no está terminado. Y ellos lo tienen incluido en una versión de Chromium que le llaman Dartium. La tienen incluida ahí y se considera no segura. Ni siquiera para uso personal. O sea, se considera todavía inestable e inseguro. Y no deben de usarlo más que para desarrollo. Pero bueno, dicho esto, aparte de que Google quiera incluir una máquina virtual en así, o sea, suplir a JavaScript. También tienen un traductor de Dart a JavaScript para que pueda ser compatible. Con cualquier navegador por lo pronto. Y bueno, ¿por qué está tan chido Dart? Entre otras cosas, tiene muchas ventajas en mi opinión. Es un lenguaje bastante completo. Tienes desde el uso de clases. Es modular. Puedes tener tu, por ejemplo, puedes usar el paradigma MVC. Y tener, ¿cómo se llama? Repartido por varios lados tu código. Porque soporta importar librerías y ese tipo de cosas. Maneja excepciones y errores muy bien. Es tipado o no. Últimamente hay una, me he fijado que hay como que la gente que está creando nuevos lenguajes de programación. Me refiero específicamente en este caso a HHBM. El proyecto de Google para hack. Hack, por ejemplo, es tipado a huevo. Como sé. ¿Por qué? Porque está chido no tener tipadas las cosas, pero te abre muchos huecos y muchos espacios para problemas. Bueno, los de Dart dijeron, bueno, que pueda ser tipado, pero no necesariamente, ¿no? O sea, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos muy interesantes de cómo se aplica esto del Typecast aquí en Dart. Como les comenté ya, bueno, tienen su propia máquina virtual. Ellos dicen que es muy rápida según sus benchmarks. Se ve muy interesante. Bueno, además de eso, tienen una amplia gama de librerías de todo tipo. Se parece mucho a Python en esto, porque tienen math, tienen su propia librería para hacer un servidor web standalone con Dart. Y quiero recalcar mucho que Dart no es un JavaScript. Dart es Dart, es un lenguaje de programación propio. Y es bastante más potente que JavaScript en muchas cosas. Por ejemplo, se puede usar ServerSite, que eso es muy, muy interesante. JavaScript también, si dices Node.js, pero no Dart, no JavaScript por sí solo, pues. Sino Dart a través de una implementación que hicieron de Node.js, se puso al lado del servidor. Pero en este caso, Dart nativo puede hacer esto, ¿no? Y bueno, tenemos un IDE muy chido basado en Eclipse. A mí me gustó mucho el IDE. Está súper integradísimo, porque cuando estás debuggeando, tienes un problema. Y pum, te manda, del navegador, del Dartium, te manda directamente al IDE y te dicen dónde falló el código, ¿no? Y cuál es el problema y los valores y la madre. Está muy interesante eso. Yo nunca había tenido la neta oportunidad de hacer algo así. Sí sé que hay para PHP, para Python y todo ese rollo, mucha integración. Pero bueno, la neta fue como mi primera experiencia, ¿no? De integración en cuanto a eso. Como ya les comenté, tiene un compilador a JavaScript para que puedas agarrar tu proyecto en Dart y hacerlo JavaScript, ¿no? Tiene sus fallitas. Incluso en los demos que tienen ellos en línea, tienen sus fallitas todavía. Es la versión 0.5 todavía. Pero está bastante bien hecho, Tan. Así que hay muchos juegos. De hecho, ya entre la gente que usa Dart, hay güeyes que empezaron a crear juegos en Dart nativo, ¿no? Traduciéndolo a JavaScript después. Y bueno, parece que les ha ido muy bien. Aquí está la página de rendimientos y vamos a darle una visitadita, de hecho. Para que la vean. No sé qué tanto la pueda ampliar. Ah, sí la puedo ampliar. Ah, huevo. Básicamente, esto de aquí es el Runtime as Score. O sea, más es mejor, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver a JavaScript, aquí abajo. Dart to JavaScript, o sea, Dart hecho JavaScript. Aquí está el performance de Dart hecho JavaScript. Y acá está el performance de Dart nativo. Según esa gráfica, parece ser que Dart es bastante superior a JavaScript, ¿no? En cuanto a performance. Y bueno, aquí pueden leer todos los detalles de los benchmarks, cómo se hacen, ¿no? Pero, básicamente, pues ese es el rollo de ahí. Vamos a ver entonces, un ejemplo de código. Este ejemplo de código es el que está ahí en la página. Le traduje un poquito los comentarios para que le entendieran mejor. Y aquí se muestra un poquito de los features que ya les comentaba. Por ejemplo, en este caso, usamos un import de Dart Math. Vamos a utilizar la librería de Math. Pero vamos solamente a requerir la funcionalidad de la clase Random. En este caso. Entonces, eso está bien chido. ¿Por qué? Porque no haces gorda tu aplicación por importar una librería, ¿no? Solamente importas lo que necesitas. Pero, además de eso, en este caso la definimos. Pero he estado leyendo bastante de Dart. Y ellos utilizan algo que se llama Tree Shake, o algo así. Que lo que hace es, automáticamente, agarras. Tú usas ciertas clases de una librería. Y Dart se da cuenta de qué clases estás usando. Y manda la burger, todo lo demás, utilizando esta técnica de Tree Shake. O sea, cuando importas una clase nativa. En este caso, Dart Math. Si utilizas este Random solamente. Tree Shake va a quitar todo lo demás de la importación. Y solamente te va a utilizar la clase Random. Acuérdense que este rollo, a final de cuentas, es compilado. O sea, Dart se tiene que, digamos que, hacer un deploy. Para poder empezarlo a utilizar. Entonces, pues esto cuenta mucho, ¿no? Haces chicas tus aplicaciones y, pues todo jala bien. Luego tenemos, esto a todos los que conocen C. Pues les va a recordar el VoidMain, ¿no? A C. Este es tu, digamos, aplicación principal. Aquí el comentario este no vale. Está de acá, nomás que parece que se pasó para acá. Pues por, no sé por qué chingados. Por la indentación o algo así. La cosa es que, bueno, aquí tenemos un print new die n 2.12. Esta es una asignación y dice, la app comienza a ejecutarse aquí. Imprimir el valor del objeto nuevo, ¿no? Y podemos encadenar los métodos. Igual que en Python. Para los que usan Python o Ruby no les va a sorprender nada de esto. Pero bueno, básicamente puedes encadenar métodos, ¿no? Y, pues eso está bien chido en general. La clase die, que es la que estuvimos usando aquí. Podemos definir clases como ya hemos comentado. Podemos tenerlas en nuestra propia librería. Si así lo creemos, que es muy práctico hacerlo así. Ya lo sabemos todos. Este, esto sí se puede hacer en JavaScript a través de nuevos, de frameworks de JavaScript que te ayudan a hacer este pedo. Pero otra vez, te hacen, termina siendo una aplicación del tamaño del mundo que no jala en un celular, ¿no? Cuando haces todo eso. Y ese ha sido un problema que yo he escuchado, que ha sido bastante sonado, por lo menos aquí en Guadalajara. Bueno, puedes definir clases, poder declarar variables de clase o variables de instancia. Que eso es una propiedad, por lo menos que en Ruby yo conozco que existe. No sé si existe en Python. Sí, también en Python. Bueno, pues es una funcionalidad que si estás acostumbrado a usar un lenguaje como Ruby o Python, extrañas bastante. Aquí ya la tiene Dart. Tenemos una manera de definir métodos de manera corta. En este caso, escribimos un método toString y le dijimos que regrese el valor de value. Eso está bien suave, porque escribes menos. Y puedes hacer métodos cortos así rápidos, sin problemas. El constructor, bueno, en este caso si se fijan, el constructor se llama igual que la clase. Eso es a huevo, en este caso. Así es como se define un constructor. Y bueno, aquí le pasamos, en este caso, un... ¿Cómo se llama? Un array. No un array, la otra madre. Un hash. Este, con valor casteado. O sea, estamos pidiéndole que sea un int. Y le estamos diciendo que es 6. Ahorita a ver si vemos un ejemplo de las listas donde a huevo todo tiene que ser string. Está bien chido eso. Y bueno, ahí está el loop, ¿no? Digo, el construct if para hacer decisiones y esas madres. Ya se ve muy fácil, se entiende fácil, yo creo, el código de ese tipo. Nada nuevo. Y aquí estamos aventando una excepción. Y eso está chido. Tenemos soporte para excepciones y ese rollo, ¿no? Y bueno, aquí se acaba nuestro constructor. Tenemos, en este caso, un método role, que va a regresar un int. Podemos definir un método de instancia y obtener un número random utilizando básicamente la funcionalidad del random de acá arriba. Bueno, el shaker aquí está arriba. Está definido como un método estático y por eso se usa aquí abajo. Seguimos con el ejemplillo. Tenemos mapas, se llaman estas chingaderas, no hashes. En Ruby se llaman hashes. Tenemos aquí nuestro mapa, se parece mucho a JSON. Igual que yo creo en todos los lenguajes ya. Y ese es un mapa literal, esta es una lista literal, que también es, esto es igualito a Ruby. Lo único diferente es que no pones esto, no lo casteas. Puedes crear listas y mapas de objetos iterables. O sea, tenemos otra vez muchas de esas, ¿cómo se llama? Tipos de objetos, pues, que se extrañan a veces en lenguajes como JavaScript, ¿no? Este punto punto quiere decir, haz lo mismo, o sea, no quiero repetir toda esta línea, ¿no? En este caso, shuflearon, ¿cómo se llama? La lista. Sin tener que volver a escribir todo el desmadre. Eso es lo que hace el punto punto, quiere decir lo mismo que lo anterior, pero agrégale este, pégale este método, ¿no? Luego tenemos, bueno, aquí el uso de mapas, generamos una nueva instancia del mapa, y le ponemos los keys y la chingada, ¿no? No mucho que explicar, más bien no la entiendo bien. La iteración, bueno, se puede iterar, esto es muy parecido también a Ruby, el for each, ese, el key, el value, y te avientas ahí lo que quieres hacer con el key, el value. O sea, estos son objetos iterables. Bueno, son extendibles, ellos dicen growable, no extendibles, pero no quise ponerle crecibles, porque eso no es una palabra. La cosa es que puedes hacer más grandes tus listas, mapas o sets, ¿no? En general. Agrandables. Agrandables, ándale, ese sería un buen término. Y bueno, tenemos mucha funcionalidad para colecciones, este, por ejemplo, preguntarle que si está vacío, o que, cuál es el length de la colección, ¿no? Y bueno, todo eso está, está chido. Entonces, si quieren, vamos haciendo una pruebilla. Ahora, puse el software que tienen que descargar aquí, en la dirección de mi compu. Déjenme ver si tengo abierto el puerto. Para ver si lo pueden accesar ustedes. Ahí. IP tables. 80, sí, sí lo pueden, yo creo que sí lo pueden. Busquen, busquen la IP esta, 192.168.51.169, diagonal, downloads, diagonal, dart. 192.168.51.169. ¿Me confirman que se puede ver? Diagonal, ¿qué? Downloads. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Después de los números? Diagonal, downloads, como descargas, en inglés. Si quieres hasta ahí, enter y buscas el directorio de Dart. ¿Sí lo pudiste ver? Ah, perfecto. Bueno, ahí está el Dart Editor. Descarguen los dos, los dos, este, archivos, por favor. Uno es el editor de Dart, es un Eclipse. Y el otro, pues nada más es el proyecto base, ¿no? Quiero ver si nos los podemos aventar o por lo menos verlo así rápido, si lo quieren aventar ustedes a mano. Después, le digo lentamente para entenderlo mejor. Está bastante entendible en inglés también, no es muy complejo. Lo único que no me gusta del proyecto base este es que está muy bien hecho, pero pues hacen getter y hay mucha indirección y a veces eso se hace que te pierdas un poquito si no estás acostumbrado a lo de los getters y setters y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, güeyes, hacen una clase para todo y cosas de esas. Pero al final de cuentas está un entendimiento, digamos, bastante profesional de lo que hace Dart. A lo mejor no es la manera en la que tú quieres desarrollar algo, pero bueno, pues así es como está el proyecto. Está muy bien la neta, pero medio confuso a veces, ¿no? Bueno, una pequeña nota en Fedora y en otras distros yo creo, hay un pequeño bug que está reportado aquí. A mí me tocó confirmarlo y decir cuál era la solución, por lo menos en Fedora. Ahora, hay un simlink que hay que hacer, básicamente es este. Tienes que hacer un simlink de libudev.so.1 a userlibudev.so.0. Básicamente ese comando lo puedes copiar y pegar si estás usando Fedora. Si no, investiga en tu distro si tienes ese libudev.so.0 ya existente para que no tengas que... ¿Pero eso es de la distro, no? Sí. No es de Dart directamente. Lo necesita Eclipse. Y cuando no lo encuentra, creo que no sirve tu Dartium. Es el que no sirve. Es un bug, obviamente, y ellos lo... Digo, ya lo confirmamos varios y lo están... Pero yo quise publicar ahí la solución en Fedora, por si alguno que está usando Fedora la necesitaba. Si están usando Arch o Ubuntu o algo, nomás revisen. Bien, creo que ahí en el bug, arriba dice para Ubuntu 14.04. Aquí está. Este... Creo que también tiene el problema. OpenSUSE 13.1. El mismo problema. Este... Etcétera, ¿no? Y aquí está el... El workaround en... Me imagino que en Ubuntu este. Live x864 Linux GNU bla bla bla. Entonces hay varios workarounds por ahí para... Ah, pues fue reportado en Ubuntu y en Mint. Entonces, les quise publicar el bug para que supieran que la solución es... El eViewDev.seo.1, hay que hacerle un simlink que sea el eViewDev.seo.0. Así de sencillo. Bueno. Y... Bueno, ese es el how-to que vamos a usar. Es el que les puse ahí para que descargaran. Dartlang.org, diagonal, codelabs, diagonal, da, rrrt, o dart. Porque es de piratas el how-to, ¿no? Y es una aplicación muy sencilla, pero muestra en la neta varias de las cosas interesantes de Dart. Lo único que hace esta aplicación es, si le quieres dar un nombre automático, pum, se lo da solito. Los nombres los saca de un JSON. O si le quieres poner aquí tú solito, en cuanto pones algo, desactiva aquí abajo. Y te da un nombre al azar. Cada vez que le cambies, te pone un nombre al azar. Si te largas de la aplicación, por ejemplo, en este caso, adiós. Y otra vez, se acuerda de ti. Eso se llama offline storage o algo así. Es parte de HTML5. Entonces, la aplicación, a pesar de estar muy sencillita, está muy, muy, muy chida, ¿no? En general, porque te aplicas muchas de las cosas chidas de lo que quisieras hacer con HTML5, o en este caso, JavaScript, o Dart. Entonces, me avisan si tienen problemas o lo que sea, para ayudarles a instalar el... ¿Cómo se llama? El Eclipse, sí, el Dart Editor se llama. El bug de Fedora, sí, claro que sí. Era un Simlink, sí. Ahí te la... ahí lo hago grande, mira. Básicamente, este comando... Si quieres ir siguiendo la presentación, a lo mejor es más fácil. Que te vayas a slides.com-renage-dart y busques ahí el manos a la obra. Este... así en tu... Y puedes picar la link. Así de fácil, clic, ¿no? Y ya buscas la solución. Si no, ahí está lo que hay que escribir. Espero que mi terminal no les tape mucho. ¿Sí se alcanza a ver? No, ¿verdad? Sí les tapa. Va a ser la más chiquita. Por mi parte, yo voy a irme... Yo ya tengo aquí el proyecto. En Dart. 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 Ya que descomprimimos el... El... El editor. Es tan simple como correrlo. Como usuario normal. No hay necesidad de usar sudo ni nada, ¿no? Además, punto diagonal. Dart Editor. Y... Bueno. Va a prender el editor de Dart. Si quieren, ahorita... Me confirman ahorita que puedan abrir su editor de Dart para continuar, ¿no? Aprovecho para dar un comercial. Mientras están todos acá. Este... Va a ser un comercial. Algo que ustedes ya conocen. Pero si subimos esto a YouTube, quisiera que más gente supiera de esto. En Linux Cabal, bueno, estamos organizando pláticas. Las pláticas Cabal. Y hay varias ya... Ya puestas, ¿no? Este... Vamos a dar todas estas pláticas en estas fechas. El archivo es público. Aquí está arriba el URL. Si lo quieren copiar, le ponen pausa y lo copian y lo pegan. También en la lista de Linux Cabal está... Va a haber todas estas pláticas este año hasta ahorita, ¿no? Las demás están por confirmar nada más qué día las quieren dar. Pero, bueno, básicamente aquí está. Tenemos foro abierto también. Si alguien quiere venir a darnos una plática o nos quiere dar una plática por Hangout, adelante. Son bienvenidos. Los Hangouts, nada más la única cosa es que hay que apegarse por lo menos al horario de nosotros. Que es... Las pláticas empiezan a las 5 de la tarde en el... En CST, en... ¿cómo se llama? UTF menos 05. Estamos ahorita por el horario de verano. UTF UTC menos 5 horas. Si estás en otra parte del mundo y nos quieres dar una plática, pues haz el esfuerzo de acoplarte a nuestro horario. O lo otro que podemos hacer, grábala, ponla en YouTube y la vemos aquí en la hora de plática. Nada más te pedimos, este archivo es totalmente público, te pedimos que publiques tu nombre, el link, el tema que quieras, el link y todo. Puedes agregar más temas si quieres, no son los únicos temas que hay. Agregas el link, tu nombre completo y qué día vas a darlo. Nosotros lo vamos a promover por medio de la página de linuxkabal.org. Y pues haremos el esfuerzo de publicar también los eventos en el grupo de Google Plus, ¿no? Para que te puedas inscribir a los eventos. Entonces, anímense o pónganse a ver los screencasts en YouTube, pónganle like, compártanlos, todas esas madres que se hacen en las redes sociales. Y bueno, es el fin del comercial. Ahí les puse también un pequeño link, si lo quieren, digo, no lo hagan aquí en linuxkabal, por favor, para descargarlo local. Se les puse local para que no usáramos el ancho de banda, porque sufrimos mucho de ancho de banda últimamente. Pero ahí está un link que puse en un minimizador de Google. Si quieren seguirlo, pues ahí está toda la información de qué descargar y todo el desmadre para la instalación. Y este es el link del how-to que vamos a hacer. Está en línea, si lo quieren ir siguiendo en línea. Ahorita yo quiero darle un paseo nomás al how-to. No tanto, porque no quiero que dure 10 horas tampoco esta presentación. Pero nomás vamos a pasar por encima y quiero que veamos unos demos, porque los demos están muy interesantes. A mí me gustaron muchísimo. Y estoy seguro que a ustedes les van a gustar. Y además está el código ahí, pues. O sea, puedes ver el código del juego, por ejemplo, un juego que me gustó mucho. Puedes ver el código y escribirlo tú y aprender así como bien real cómo se hacen las cosas en Dart. Voy a abrir mi editor de Dart. ¿Ya lo tienen? ¿Ya jaló? ¿Sí? ¿Todo jalando? Muy bien. Abrimos nuestro editor. Yo creo que también le puedes dar doble clic. Puedes ser ejecutable. Te va a preguntar tu genome o tu KDE si jala o no. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el folder. Vamos a ponerle Open Existing Folder en File. Y nos vamos a ir a donde descomprimimos el how-to. One Hour Code Lab. Ahí le ponemos OK. Yo ya lo abrí, entonces no lo voy a hacer. Pero bueno, es lo único que hay que hacer para abrir el código ejemplo. La recomendación del how-to es que abramos el 1 y que vayamos haciendo todo aquí en el 1. El 2, 3, 4, 5, 6 son diferentes etapas del código y te recomiendan que las tengas ahí no más para verlos, para comparar tu código con el que ellos te presentaron. En este caso, yo no más voy a ir paseando por el 1, 2, 3, 4 y vamos a ir viendo cuál es la demostración. Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer, bueno, es editar el PirateBatch.html. Es un HTML normal. En este caso ni siquiera es HTML5. Ah, no, sí es HTML5. Este, que bueno, aquí tiene un pequeño problema. Esta cosa debe estar hasta arriba. Sin comentarios, de hecho. Es lo legal según la W3C. Y después esta cosa no tiene que tener espacio. Entonces, básicamente lo único que vamos a hacer aquí, todo lo demás ya lo conocemos, lo hemos visto mil veces. Del body en adelante vamos a poner un título. Vamos a agregar un div que tiene una clase widgets. Y aquí le dice todo y la chingada. Sí, voy a ver si... Híjole. A ver si... Quick fix. Source. Shift left, shift right. Clean up document format. Híjole. Preferencias. Editor. A ver, por aquí va a tener el tamaño de la fuente. Fuente. Monospace. Aquí le vamos a poner... Aquí le vamos a poner... Ah, de veras. Ah, mandalera. Y... A toda madre. Bueno, básicamente así empieza el proyecto, ¿no? Es como empieza. Aquí se supone que no le ha hecho nada. El... 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 Pues tú, ¿no? No le has hecho nada. Y vamos a ver cómo está nuestra parte aquí de Dart. Que básicamente lo único que tenemos es un void main. No tenemos nada todavía, ¿no? Así es como empezamos. Vamos a hacerle cosas. Vamos a ver cuál es el paso dos. Básicamente, el Dart y el HTML. Primer paso va a ser... Aquí en Widgets vamos a agregar un div. El input es un type text. Y tiene una idea que se llama input name. MaxLegend 15. Y tenemos una parte que se llama badge. Que es... Tiene otro div a su vez. Que tiene una clase que se llama greeting. Bueno, clase badge, clase greeting. Y aquí dice... Para los que no sepan, pues así es como hablan los pinches piratas, ¿no? Siempre andan haciendo acá ruidos de animales. Y tenemos la clase name. Con un span que dice badge names. Y no tiene nada del span. Vamos a ver qué hace Dart hasta ahorita. Tiene un query selector. Este se parece bastante, yo creo, a lo que ha hecho jQuery. Para que vean... Ah, otra cosa bien chida. Le pones el mouse ahí. Y te dice todo el pedo acerca de esa madre, ¿no? La autocompletación también aquí del editor está bien fregona. Te ayuda mucho, ¿no? O sea... Yo estoy medio en contra de la autocompletación. Pero ya cuando estás trabajando, pues necesitas rápido. No tener que andar consultando en todos lados, ¿no? Pero bueno, importamos... Lo primero que hacemos es importar Dart HTML. Y en el void vamos a seleccionar input name, que lo vimos ahorita. Y le vamos a poner on input, listen to update batch. O sea, va a estar escuchando ya desde ahorita qué chingados está haciendo. Va a estar escuchando al update batch. ¿Ok? Etarget as input element punto value. Va a agarrar los valores de ahí, ¿no? Tan fácil para ver qué onda. Le picamos a HTML y le picamos al play de aquí. La otra opción que tenemos es click derecho. Y tenemos... Click derecho. Click derecho. Y tenemos run as JavaScript o run as Dartium. Eso está chido. Porque, pues podemos ver las dos versiones, ¿no? La versión JavaScript o la versión Dartium. Yo voy a utilizar la versión Dartium esta vez. Me voy a abrir un Google Chrome, que no es Google Chrome. Y ya estoy viendo la aplicación. Voy a poner Rennich. Y ahí está. Está escribiendo Rennich. Lo único que está haciendo es... Lo que yo ponga en el input lo voy a escribir allá. Es lo que hicimos ahorita, ¿no? Nos faltan todavía varias cosas. Vamos a ver cuáles son. Vámonos al 2. Digo al 3, perdón. Y vamos a ver qué se hizo aquí. Acá ya se hicieron muchas cosas. Básicamente aquí, el input name sigue igual. Ahora agregamos un botón que se llama generate button. Y dice, ay, give me a name. Es el botón de agregar, asignar un nombre automáticamente. Este... A las clases estas siguen más o menos iguales. Sí, están todo igual aquí. Tenemos un script type application Dart source. Ah, bueno, esto ya estaba, perdón. Era para... Para, bueno. Y este es el dart.js. Es el que detecta si tu navegador soporta Dart o no. Si no soporta, se va por la versión JavaScript inmediatamente, ¿no? Es lo único que utilizamos de JavaScript aquí para Dart. Y es por obvias razones. Porque los navegadores no soportan Dart. Y, bueno, este lo único que hace es revisar. Si le pega el chicle a Google, teóricamente, pues en un futuro no necesitas esa madre, ¿no? Solito vas a ver que si tienes Dart o no y ya. Vamos a ver qué se hizo del lado de Dart. Básicamente, aquí afuera, como global, agregamos un botón, element gen button. Que es, este... Pues es un... Un botón. Y, este... Aquí adentro, ya tenemos más cosas. Tenemos... Estamos usando Query Selector Input Name. On Input Listen, el Update Batch. Pero además agregamos gen button, query selector generate button. Y, este... Gen button, on Click. Obviamente, esta es una idea, ¿no? El botón ya existe. On Click Listen, Generate Batch. Vamos a ver qué se hizo aquí abajo. El Update Batch. Ya está un poquito más acá. Tiene Input Name y Target as Element. Y va a escuchar a los valores del Input Element. Pero además va a poner... Tiene el Set Batch Name, Input Name. Le va a poner nombre al Batch. If Input Name Trim. El Trim, obviamente, quita los valores en blanco. Is Empty. Si no hay ningún carácter. Gen button, Disabled, igual a False. Aquí está el punto, punto. Este... Del que hablábamos hace rato. Que es... Simplemente aplica lo mismo aquí, en este caso, aquí abajo. O sea, al GenButton le aplica lo mismo aquí abajo, ¿no? Y pones el punto y coma hasta acá. El punto, punto, no encadena. Le aplica al GenButton. El mismo rollo, ¿no? De manera... Pues no sé cómo llamarle. Paralelo o qué chingados. No es en serie, pues. No es hace esto y luego haz lo otro, sino... Hácelo al original, ¿no? Y le va a agregar el texto. I give me a name. Si está vacío, ¿no? Y el Disabled está igual a False en este caso. O sea, está activado el botón. Si no has escrito nada. Así de fácil. Si sí has escrito, bueno... El Disabled se pone True. O sea, desactivame el botón. Eso a mí no me gustó tanto. El rollo de dobles falsos, ¿no? Como que Disabled True. O sea... Pero así es HTML. Y bueno... ¿Debería ser como Enable False? Enable. En este sí. Sí, Enable False. Debería haber sido al revés. Sí. Pero HTML, ¿qué podemos decir? Así es el DOM. Bueno, Generate Batch. Aquí pone Set Batch Name. Utiliza la función Set Batch Name. Y Set Batch... Eso es lo que les digo, que está muy indireccionado todo el desmadre, ¿no? Este... Básicamente es eso. Es sencillito. Vamos a ver el HTML. Le vamos a dar click. Run in Dartium. Y lo único que hace aquí es... Give me a name. Le pone el name Ann Bonny. Porque está estático ahorita. Y si yo escribo lo que hace aquí... Cambia de nombre inmediatamente a... Write your name. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Está más... Ya tenemos un botón de auto-asignación. Pero también es dinámico el título del botón y la chingada, ¿no? Entonces... Pues ahí vamos en el paso dos. Paso tres. Paso cuatro, perdón. Vamos a ver qué onda con el Dart y el HTML. Básicamente el HTML sigue igual. Lo único que tenemos aquí es la clase BatchName. No sé si la teníamos ahorita. La clase Greeting. Que tiene esa madre. El botón de GenerateButtonArge. Give me a name. Pues parece que está más o menos igual todo el desmadre. Vamos a ver en Dart qué cambió. Bueno. Ahora estamos utilizando la clase Random de la librería Math. De Dart. ¿Ok? Digamos, van desarrollándolo muy gradual, ¿no? Y sí hay cambios en todas estas secciones. La neta, no tengo memoria fotográfica. Y pues no me acuerdo de todo el desmadre. Pero este a un clic le dicen GenerateBatch. No me acuerdo si estaba. Pero ahí está. El UpdateEvent. Vamos a ver qué parte nos suena aquí diferente. Ok. Aquí tenemos un New PirateName, FirstName, InputName. ¿Ok? Y esta va a poner el BatchName cuando esté vacío. Va a poner el botón como activado. O sea, DisabledFalse. Y el TextEyeQMiaName. Y si no, la misma funcionalidad que habíamos visto hace rato. La cosa es que ahorita estamos usando nuestra propia clase PirateName. ¿Ok? Que esa clase es la que en el futuro, en un futuro muy cercano, va a obtener los nombres de un JSON. Ahorita seguramente la lista está hardcodeada. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué antes había. Pues el PirateName, PirateNameText. Esto ya estaba. Pero ahora utilicemos NewName, PirateName. ¿Ok? Y eso del NewName. Si se fijan, aquí está casteado de dónde vamos a obtener el NewName. O sea, tiene que ser a huevo de la clase PirateName. Y esas son cosas interesantes que me acuerdo de haber visto en PHP alguna vez. Donde decías, este método acepta un objeto de la clase tal a huevo. Y eso está chido. Haces más específica, mejor diseñada tu aplicación. Aquí está la clase PirateName. Tenemos un StaticFinalRandomIndexGen y es un random. Entonces el IndexGen se llama, es una instancia de random. Tenemos nuestro FirstName y las variables que empiezan con un guión bajo son estáticas. Digo privadas, perdón, no estáticas. Es la manera de declararlas privadas con guión bajo. Esto, pues es una convención más, en este caso es a huevo parte del lenguaje. Si quieres algo privado, pues ahí está. Y bueno, PirateName es un String. FirstName es StringApplation. Applation es el grande o el chiquito o el chingón o lo que sea. Apelación que le vamos a poner al pirata. Dice, si FirstName es igual a null, entonces FirstName va a ser igual a NamesIndexGen.NextIntNames.Length. Ahorita por ahí va a estar declarado Names, seguramente. Y si no, FirstName es igual a FirstName. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo va a agarrar random de algún lado o lo va a agarrar acá de nosotros. Y la apelación, ahí sí es igual acá. La misma cosa, pues. String, toString, aquí hay un método que va a declarar que se llama el toString de la clase PirateName. Es el PirateName, regresa el nombre del pirata. Y aquí hay un Getter. El Getter de PirateName. Entonces FirstName is empty. Aquí hay un, ¿cómo se llama? Este, Ternary Operator. Entonces, este es igual que un if else, ¿no? Si este pedo está vacío, entonces FirstName. Si no, le agregas... Ah, no, nomás tiene... Al revés. Sí, sí. FirstName está vacío, entonces... Vacío. Vacío. Y si no, agrégale FirstName y el apelación. Sí. Bueno, aquí está la lista estática. Es lo que estaba buscando de los nombres. En este caso es una lista estática. No la estamos agarrando de JSON. Eso lo vamos a hacer en el que sigue. Vamos a ver. Dartium. Entonces, básicamente, aquí pongo Renich. Y me agrega uno de las apelaciones. Pone mi nombre. Y... Ay, güey. Está acá. Las apelaciones son estos. Jackal, King, Red, Storber, Blah. Y lo hacen random, ¿no? Cada vez que yo cambio esta madre, cambia aquí el rollo. Y me pone una apelación diferente con el prefijo de, que está hardcodeado aquí también. ¿Ok? Igual, si yo no pongo nada, me permite generar un automático tomando de la lista aquí, de la lista estática, un nombre y poniéndole ahí el rollo, ¿no? Vámonos a las 5. Que está... Ok. Aquí vamos a utilizar el JSON ya. Y si me acuerdo bien, también vamos a utilizar esta madre. Es exactamente para lo del offline storage. Para que se guarde en tu navegador. Para que cuando te vayas a la chinga de otro lado y regreses, sigas en el mismo estado. Sin problemas, pues. Se va a acordar de tu nombre en este caso, ¿no? Y bueno, todo lo demás está más o menos igual. Normal, según yo, query selector, el onclick, listen, generate batch, simon. Set batch name, este no está igual. Esto es parte. El set batch name, vamos a ver de qué se trata. Es el que agarra la información y la pone en tu navegador offline, ¿no? No me acuerdo bien cómo está el pedo, pero creo que es SQLite lo que utilizan. No estoy bien seguro, ¿eh? No me creen mucho. Y bueno, ese es el set batch name ahora. Va a tener el get batch name from storage. O sea, en todo caso ahora va a preguntarle a tu navegador en modo offline cuál es tu nombre, ¿no? String input name, target as input element, value. Se me hace que este rollo ya cambió. No me acuerdo bien de cómo está la cosa aquí del evento, pero bueno. Set batch name, new pirate name, first name, last name, input name, perdón. If input name trim, igual si está vacío, gem button disabled, 10 pedo, simon. Generate batch, set batch name, new pirate name. El set batch name es un pinche setter, igual que ahorita. New name, si el new name es igual a nul, entonces regresa, ¿no? Y query selector, este es el que se encarga de poner el nombre allá. Window local storage, este rollo es el que está haciendo todo el desmadre para ponerlo en el local storage, en offline, ¿no? Y la llave es treasure key en este caso. Ese es, digamos, que donde ponemos nuestro rollo. Y el new name, to json string, lo pone en json. Eso, el json string, es parte de la librería que estamos utilizando, ¿no? Pirate name, get batch from storage. Esto lo que hace es string, stored name es igual a window. Este es el namespace, creo. Window.local storage, treasure key. Y si el stored key es igual a nul, o sea, en la vida has estado aquí, bueno. Va a regresar un pirate name from json stored name, ¿no? Un nuevo nombre. Y si no, pues nul. Y bueno, aquí está la clase pirate name, que ya la habíamos visto ahorita. En este caso el random, first name, last name. Index, gen, bla, bla, bla. Aquí está todo igual. De hecho. Pirate name from json. Ok, aquí lo va a obtener de un archivo json. Que debería de estar por aquí. Pero bueno, quién sabe dónde chingados está. Ahí está, json string, json string, la, la, la. Json pirate name. Aquí lo único que está haciendo es obtener... Ah, ok. Está obteniendo el nombre del offline storage. First name, stored name, f. Stored name, ah. ¿Cómo? Porque son jasons. El toString que ya hemos visto. Y el get de json string. En este caso va a agarrar, este, la, ¿cómo se llama? Este json como first name. La f y la a es appellation, ¿no? F de first name y a de appellation. Y get pirate name va a agarrar el first name punto si está vacío. Ya lo habíamos visto este. Ahí está. Ahí todavía sigue estática la lista de jasons. Sí, aquí todavía no utilizamos el json. Pero aquí estamos usando offline storage. Igual, vamos a correrlo en Dartium. Si se fijan, dice Juanito. ¿Por qué dice Juanito? Porque yo hice una prueba antes con el Dartium. Y se está acordando de la prueba que hice. Entonces le puso Juanito de Sandy. En este caso vamos a ponerle Renich. O vamos a ponerle Pedrito. Pedrito de Sesti. Adiós. Vamos a volver a correr la prueba. Aquí. Renich Dartium. Pedrito de Sesti. Se sigue acordando de mí. Porque el Dartium lo tiene guardado en su base de datos local. No me acuerdo cuál es el expire. Pero es un expire como de seis meses o algo así. O quién sabe si hay expire. No me acuerdo siquiera de eso. Pero por ahí creo haber leído que sí. Bueno, aquí la diferencia en el 6. Hay dos cosas que se van a hacer aquí en el 6. Una es, vamos a utilizar json. Ahora sí, aquí está el json que vamos a utilizar. Déjenme cerrar todo lo demás. Ahora tiene muchos más nombres. Pero lo otro interesante que vamos a hacer es que aquí vamos a agregar la funcionalidad para compilar a JavaScript. Vamos viendo cómo está la cosa. Según yo, todo este rollo está igual. El HTML. Sí, está igualito. Y bueno, vamos a ver qué onda aquí. Aquí dice, demuestra listas, mapas, random strings, string interpolation, cascade, fat arrow. Que es lo de la asignación rápida de métodos. Ternary operator. Named constructors, optional parameters, una clase. Los getters. HTTP request, JSON. Local storage, static class, bla, bla, bla. Top level. Variables and functions. Typecasting with as. Futures. Los futures es algo que no me acuerdo cómo se llama en jQuery. Pero es algo que está esperando el resultado de un evento asíncrono. Entonces, están muy interesantes los features. El import also with show y dart core, HTML, math, convert y bla, bla, bla. Básicamente, aquí lo que estamos invitando es a los features. Les estamos invitando, agregando a la aplicación. El dart convert para operaciones con JSON. Eso creo que lo habíamos visto en el pasado. Y lo del offline storage, ahí está. Gem button y span element, get batch name element. Este es nuevo. En el void, lo que vamos a hacer es input element, input field, query selector, input name. Este es el input element. El input field, on output, listen to update, bla, bla, bla. Query selector. Aquí está el... Seleccionamos el botón. Y on click. Bueno, hacemos que se ponga a escuchar allá. Generate badge. Badge name element, query selector, badge name. Básicamente, esto no me acuerdo cómo está la cosa. Ahorita creo que es parte de lo del futuro. Y bueno, ready to pirates. Y aquí está lo de los futuros. Aquí tenemos un then y luego una pinche función que se llama guión bajo. Hola. Input field disabled false, bla, bla, bla. Set batch name. Toda esa madre ya la habíamos visto. Y aquí está cachando un error. Si es que hay un error. Error al iniciar, bla, bla, bla. Batch element text. No names. Eso quiere decir no encontré el JSON. Básicamente. Y bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Update event. String update. Y target input element. Esto está igual. Get batch name. New parts first name. Last name. Esto también está igual. Input trim. También todo esto está igual. Generate batch. Utiliza el setter. Este de aquí. New pirate name. Set bla, bla, bla. Igual. El setter que vimos hace rato. Batch name. Element. Text. Igual a new name. Pirate name. Y window local storage. Lo guarda en local storage. Pirate name. Get batch name from storage. Básicamente aquí agarra el nombre del storage para acordarse de ti. Si está nulo, entonces agarra el JSON. From JSON stored name. Básicamente. Class pirate name. El estático del random. Y bueno, la lista. Casteada a strings. Esto está bien chido. Esto está bien chido. Porque quiere decir que names solamente va a poder contener strings. Si no va a haber un pedo ahí. Y también appellations va a poder tener solo strings. Ningún, este, ¿cómo se llama? Int. O ningún objeto. O ningún de otra cosa, ¿no? Si quieren ir por su comida, vayan ahorita. Ah, bueno. Bueno, entonces, pirate name, first string. Este es la, la, el, el, el qué. El método pirate name. Y básicamente le vamos a pasar un JSON con string first y string appellation, ¿no? First name lo agarra de names, index.int. Esto lo único que hace es el, el, el random. Y si no agarra first name, la, a este first name de aquí. Y de acá el appellation, igual appellation listgen punto bla, bla, bla. Está utilizando ese método para agarrar random ahí el appellation, ¿no? Pirate name from JSON string, JSON string. El mapa que ya habíamos visto. Aquí lo decodea. Lo agarra de los stored, lo que tenemos ahí para offline. First name, last name. First name, empty. Aquí está el ternario operator que habíamos visto hace rato. Y aquí agarra el JSON, en este caso. Este es el futuro. Y lo agarra de manera igual a síncrona. Ese JSON puede ser generado por medio de código. De una base de datos, de una API, de lo que quieras. La cosa es que ese future hace, se encarga de obtener de manera síncrona ese JSON. Y lo que hace es agarrar, en este caso, este del path local. Agarra el JSON. Y entonces, bueno, le pone parse. Llama al método parse, pirate names from JSON. El cual está definido aquí abajo. Y básicamente lo que hace es parsearlo. Vamos a ver cómo funciona todo este desmadre. Running Dartium. Y bueno, aquí, todavía se acuerda de mí que me llamaba Pedrito. Ahí está Renich. Ahora está agarrando, si yo le pongo nombres, pues es una cosa. Pero ahora, si lo pongo random, pues agarran un chorro de nombres y un chorro de appellations, ¿no? Diferentes. Los está agarrando todos del JSON. Vamos a ver qué pasa si nosotros agarramos ese JSON y le cambiamos el nombre. OneHourWeb. Estamos en el 6. PirateNamesJSON a json.json. Muchas gracias, joven. En nuestro Chromium. Automáticamente, lo único que pasa es que esta madre se desactiva. Porque tuvimos un problema. Y el problema sale aquí abajo. Error initializing pirate names. Instance of bla, bla, bla. Y bueno, básicamente, ahí concluye nuestro tutorial de Dartium. Básicamente. Me gustaría que viéramos aquí en el tutorial, en el tutorial vivo, digamos. Este de aquí. A mero abajo, tenemos... Tenemos... El... El... El rollo de... Ok. Este es el build a JavaScript. Es el paso 7. El cual no venía. Ahí por lo menos. Entonces, lo único que vamos a hacer es ponerle aquí, en nuestro pubspec.yaml, el browser any. Ok. Y eso, a la hora de correr el build, le ponemos tools.pubbuild, nos va a generar todo el JavaScript que necesitemos. Y ya después vamos a poder ver en el directorio. Vamos a ver si es como está ahorita. En nuestro... En nuestro... En nuestro YAML. Aquí está. Browser version any. Ya está puesto así. Entonces, ahora le vamos a poner tools. ¿Tools qué era? Pubget, creo. No, Pub Publish. No me acuerdo. Vamos a ver cuál era. ¿Quién es él? ¿Quién nos tiene? No, por favor. Eh... Era... Válgame. Browser any. Dart editor expand packages directory. Run the build. Ah, Pub build. Tools. Pub. Pub. El binarres está aquí. Sí. Eh... Pub get. Put up... Pub build. Ahí está ya. Aquí. ¿Qué tenía que seleccionar? Select book spec Yamada. Ok. Tengo que seleccionar esta madre. Y le ponemos tools. Pull build. Build. Y... Aquí está. Build generated. Ups. Bueno. Ahí terminó el build. Ya lo compiló todo el desmadre. Y aquí están los packages. Podemos ver todo el desmadre aquí. Que ya nos generó un Dart JS y el pre-compiled Dart. Quién sabe qué madres. ¿Qué más? Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es picarle con el clic derecho para verlo como javascript. Eh... Run in browser. Y aquí está jalando en Firefox. R no names. Ah, es que desmadré el... El... ¿Cómo se llama? El JSON. Esto hay que cambiarlo de nombre. Rename. A Pirate Names. Y básicamente esta cosa. Run in browser. Hable Firefox. Y funciona igualito. Renich. O queremos poner otro nombre en random. Y ahí está. Y vamos a ver si se acuerda del último nombre. Run in browser. Y ahí está. Entonces la cosa es que jala perfectamente también cuando lo compilamos a javascript. Sin problemas. Utilizando el comando pub build. Ok. Y aquí está todo el rollo. Y bueno. Ya para concluir. Este... Quisiera que viéramos algunos demos. De lo que... De lo que... De las muestras que hay, ¿no? En este caso. Aquí en samples está todo el rollo. Tenemos tutoriales también. Para aprender diferentes cosas a medida de tutorial. O simplemente dart by example. Eso se me hace muy chido. Que hay mucho de cómo aprender dart. Si quieres ver nada más ejemplos de cómo se hacen cosas. Ahí están. Si no. Aquí están los tutoriales. Y si no. Pues aquí están los samples. Ahorita quiero que veamos. Primero que nada el jueguito que se me hizo el... Lo más divertido. Eh... Polymer. To do. Hay un juego que tradujeron de Flash. Fetching. Work with IO Library. El sistema solar también está muy bien. Adobe Flash Game Ported. Miren aquí está. Try it out. Este juego está corriendo en Chrome normal, ¿no? No está corriendo en Darkium. Va a correr con JavaScript. O sea, de Darkium. Y básicamente, pues aquí está. Entonces hay que pegar cadenitas. Así. Y luego... A ver, ayúdenme, pues. ¿Cuál, cuál? ¿Crush, no? Pues sí, parece mucho Candy Crush. ¿Es un vlog de Candy Crush? Sí. Eh... ¿Por qué está este güey de acá, güey? ¿Qué pasó? Se quiere escapar el güey. Se va a correr. La cosa es que el jueguito, le recuerdo, está en JavaScript. Y está hecho, traducido de Darta, o sea, a JavaScript compilado. Si una madre como estas jala, pues no manches. Y vamos a dejar que pierda para que vean que también puedes perder sin problemas. Y nomás te quedas sin hacer nada. ¿Dónde está el vinagre? ¿Dónde está el vinagre? Porque está el limón. Porque el limón mata el vinagre. Por ejemplo, ahí empezó ya de volada el... La bronca de que ya vas a perder. Y ya. Perdí, ¿no? Entonces, la cosa es que el jueguito, digo, el demo está muy, muy chido, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver otro demo. Ah, primero vamos a ver el código de este. Aquí está. De todo lo que vean, hay código fuente, ¿no? Aquí está todo el Dart, del board, de la alarma, de esto, del otro. Y pueden ver un ejemplo real de un juego funcional, algo como Candy Crush. Y pueden partir de ahí para hacer algo interesante. Si quieren aprender Dart, obviamente, ¿no? Hay uno de animaciones muy chidas. Creo que este. Todo esto es animaciones generadas con XL y Dart. La neta, no sé qué. Como un frameworkillo o algo. Filtros de imágenes. Este está muy bueno. Este trae, este, a mi imagen original. Le aplicas Grayscale. Le aplicas diferentes filtros a tu imagen, ¿no? Sharpen, Blur. Entonces. Este de 3D no jala porque no tengo WebGL. No sé por qué no jala conmigo, pero el de 2D sí jala. Ahí está. Un ejemplo de una animación con Dart también. El sistema solar. Animation Frame está muy suave también. Agarras esto y... Para hacer efectitos. Eh... Tiene un to-do muy chido aquí con... Eventos Touch, Programming Fundament. Bueno, no me acuerdo dónde está el to-do. Bueno, la cosa es que... No pueden ponerse a ver en cualquier navegador. Y bueno... Este... Aquí se acaba la presentación de... Una hora dieciocho minutos, más o menos. Una hora. Espero que les haya gustado Dart. La neta, a mí se me hace muy buena alternativa a JavaScript. No se tiene que hacer todo en Dart. Puedes usar, como vieron, mucho HTML. Y hacer cositas, animaciones. Este... Diferentes tipos de AJAX con Dart. Cosas de ese tipo. Que son, la neta, en mi opinión, mejor implementadas que con... Que con JavaScript. Y... A final de cuentas... Eh... Te compila todo a JavaScript por si necesitas el soporte. Ahorita, obviamente, necesitas el soporte. Este... Todo lo tienes que compilar a JavaScript. Pero a final de cuentas... Te hace lo más óptimo... El... El JavaScript más óptimo que puede. Sin ninguna de las funcionalidades que no necesitas. Casi, casi vainilla puede ser el JavaScript, ¿no? Entonces... Eh... Les recomiendo que le den una oportunidad. Si ya están usando JavaScript ahorita para desarrollo. Eh... Y, pues, no sé. Este... Ahí está la... Está toda la documentación. Y ahí está todo el desmadre por si quieren seguir aprendiendo, ¿no? Y, pues, nada. Gracias. 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 Gracias.